El mercado popular itinerante sigue recorriendo los barrios. Esta es una alternativa de consumo que va del productor al consumidor con un precio justo. Todos los productos cuentan con la certificación Hecho en Sarte. Los esperamos este miércoles 23 de diciembre de 8.30 a 15.30 horas en Plaza Mitre. Especial Productos Navideños, Subsecretaría de Desarrollo Económico, Departamento de Producción, Municipalidad de Sárate, Gobierno Osvaldo Cáfaro.